Seguimos con el curso de TypeScript y en este caso vamos a ver cómo se pueden llegar a utilizar una estructura bastante habitual dentro de la programación orientada a objetos, sobre todo para aquellos que vengáis de Java o de Cesar, que son los interfaces. Los interfaces es una estructura bastante habitual que lo que viene a definir es una especie como de contrato, que normalmente suele ser utilizado en base normalmente a clases, que lo que le vamos a decir es que una clase va a tener una implementación de un determinado interfaz. Entonces vamos a hacer una declaración lo más sencilla posible, vamos a verlo con ejemplos súper fáciles y ya veréis un poquito por dónde van los tiros. Entonces como veis en este caso tengo un interfaz que está aquí definido que se llama literalmente imprime. Entonces, ¿qué es lo que tiene definido esta interfaz? Los interfaces como veis están preparados normalmente, podemos meter datos, pero bueno, la manera más habitual de poder hacerlo suele ser que pueden tener definidos también métodos, ¿no? Lo único que son métodos que inicialmente están sin implementar, ¿correcto? Entonces en este caso en vez de tener una función llamada AdamString que me devuelva un string y tener la implementación, como tendríamos en cualquier otro tipo de clase, simplemente lo que vamos a tener es una declaración de una función o de un método abstracto dentro del interfaz. En este caso el interfaz imprime tiene definido que tiene que tener un método llamado AdamString que no reciba ningún parámetro y que simplemente devuelva un string, ¿vale? ¿Para qué nos sirve esto? Pues para decir que una clase se tiene que comportar de una determinada manera. Por ejemplo, veis que en este caso tengo una clase llamada Animalico, ¿vale? Que veis que va a implementar esa interfaz, ¿vale? ¿Qué sucede en este caso? Si os dais cuenta, si yo quitara la implementación de este método, voy a quitar esto que veis aquí, simplemente yo lo quito, veis que me declara como que Animalito tiene un problema. Es decir, me dice, oye, el método AdamString del interfaz imprime no está implementado. Es decir, si yo declaro la clase y digo que tengo que implementar una interfaz, se va a quejar si no tiene declarado el método que coincida con lo que tiene definido esa interfaz. Entonces, si realizamos la implementación de esa interfaz, en este caso declarado como un atributo público, denominado AdamString, que devuelve una string, y veis que en este caso simplemente devuelve algo, ¿correcto? Entonces, como veis, en este caso la interfaz de lo que nos sirve es un poquito para definir que queremos que se implemente una interfaz. Es decir, que una clase implemente una serie de métodos que están definidos dentro de un determinado interfaz de turno. Evidentemente, como es una clase, yo tengo que ser capaz de poder declarar un objeto de esa clase, inicializar el objeto de esa clase, ¿correcto? Entonces, a partir de aquí, se supone que debería de poder utilizar, si quiero, este método AdamString dentro del objeto animalico. Eso, si lo queréis, lo tenéis abajo directamente en el código que vamos generando dentro de ese párrafo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo interesante de los interfaces? Pues que yo podría llegar a hacer perfectamente la definición de otro interfaz definido, con otro método abstracto exactamente igual, y yo puedo implementar diferentes interfaces a la vez dentro de una misma clase. En este caso, veis que tengo declarada una clase denominada animalito múltiple, donde veis que efectivamente implementa dos interfaces. ¿Eso qué significa? Que tiene que tener las definiciones, primero, del interfaz imprive, por lo tanto, tiene que tener un método que implemente este AdamString que tenía definido el interfaz imprime, y luego ese otro interfaz tendría otra definición que tenéis aquí, de un método denominado AdamString que devolvía otro string. Pues esto es exactamente lo mismo. Tal como está definido, si implementa los dos interfaces, debería implementar todos los métodos declarados dentro de esos dos interfaces. Si hago lo mismo, si quito los dos métodos, veis que aquí se va a quejar de que no tiene declarados esos métodos, y veis que, en este caso, a la hora de poder utilizar el webstorm, directamente le podría dar al botón a que me implementara esos dos miembros, dice, ¿no? Esos dos métodos que están sin implementar. Y veis que en este caso podría decir directamente que me los rellenara y directamente me los rellena. Pero bueno, como en este caso yo ya los tengo implementados previamente, lo único que tengo que hacer es simplemente colocarlos aquí, y simplemente eso ya estaría más o menos hecho. ¿Qué significa? Pues que en este caso, otra vez, ¿no? Podría declarar un objeto de esa clase, ¿vale? Podría inicializarlo y podría llegar a utilizar esos dos métodos que yo he declarado directamente dentro de la clase, ¿correcto? ¿Solamente se pueden meter métodos abstractos dentro de un interfaz? No, realmente podemos meter cualquier tipo de dato normalmente, es decir, cualquier tipo de atributo. Fijaos en este caso, que esto se suele utilizar mucho cuando estamos definiendo, por ejemplo, propiedades para frameworks, pues yo que sé, como React o Angular, cosas de ese estilo, podemos definir interfaces de esta manera, de una manera relativamente rápida. Si os dais cuenta, en este caso he creado un interfaz llamado datos, ¿vale? Que simplemente tiene definido un par de atributos dentro. Con esto, ¿qué estoy haciendo? Realmente lo que me estoy ahorrando es tener que, inicialmente, rellenar una clase entera, ¿vale? Con sus funciones constructoras, sus getters, sus setters y todo lo demás, sino que simplemente está definido una especie como de estructura de datos que se supone que yo podría llegar a interactuar a partir de ahí. ¿Cómo puedo llegar a definirlo? Simplemente, como veis, defino el interfaz, le doy el nombre que yo quiera, coloco las llaves para que incluya todo lo que tiene definido ese interfaz y a partir de aquí coloco el nombre del atributo, dos puntos, y el nombre del tipo del dato de ese atributo. En este caso, nombre y edad, ¿no? Nombre sería de tipo string, edad sería de tipo number. A ver, ¿cómo puedo declarar un objeto en base a ese interfaz? Muy sencillo, tendría que utilizar, por ejemplo, led. Aquí lo estoy declarando con un nombre de mis datos. Le digo dos puntos y le digo el tipo del dato que maneja. En este caso sería el nombre del interfaz llamado datos, tal cual. Y lo único que tendría que declararlo sería como un objeto, ¿vale? Veis que lo declaro como un objeto en vez de inicializarlo con un new, como estábamos haciendo nosotros hasta ahora. Entonces, simplemente le meto nombre David, edad 45. Y se supone que luego, a partir de aquí, debería ser capaz de poder utilizarlo sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, si os dais cuenta, en este caso, lo que hemos visto es la posibilidad de poder utilizar las interfaces dentro del código TPSKIP, bien para incorporar datos, bien para incorporar métodos. Si yo quiero hacer que una clase implemente un determinado interfaz, lo único que tengo que hacer es colocar class, nombre de clase, implements, y podría colocar el nombre de un interfaz, o separados por comas, el nombre de todos los interfaces que yo puedo llegar a crear dentro de esa clase. Si yo tengo, por ejemplo, una determinada interfaz y puedo declarar objetos directamente de la interfaz sin la necesidad de tener una clase, la respuesta es sí. Simplemente tenéis que declarar el objeto, decir que es del tipo de interfaz que has declarado y decirle un igual y meterle los datos como si fuera un objeto, JSON, exactamente igual a como lo solemos hacer normalmente. Así que nada, de esta manera, habéis visto un poquito cómo funcionan los interfaces en TPSKIP y cómo podéis hacer uso de ellos, tanto de nivel de datos como a nivel de métodos asignados a esa interfaz. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!